Y el representante de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, denunció que la nación sudamericana enfrenta hoy maniobras del gobierno de Estados Unidos para inducir una guerra indirecta y mercenaria en el país mediante grupos irregulares armados. Al intervenir la víspera ante el Consejo de Seguridad, Moncada precisó que voceros de la administración de Donald Trump manipulan las cifras de supuestos desertores de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana con el objetivo de justificar la conformación de un denominado Ejército de Liberación de Venezuela en territorio colombiano. Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, confirmó este jueves que poco más de 100 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana resultaron expulsados del cuerpo castrense tras considerarse desertores y cruzar la frontera hacia Colombia.